¡Eh! ¡Eh! ¡Dice otro! ¡ ¡Eh! ¡Eh! Hola, ¿qué hago? ¿Qué es el marido? Hola, ¿qué hago? Hola, ¿qué hago? Hola, ¿qué hago? 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 No, no, no me acuerdo. Gracias por la reminder. Ok, ok. Bye bye. Ma! Ma! ¿Qué pasó? ¡Happy Mother's Day! Gracias, handsome. ¡Vamos! Ma! ¡Happy Mother's Day! ¡Thank you, sweetheart! ¡Oye! ¡Happy día! ¡Thank you, madame! ¡Aya, aya, 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 aya. ¡That's for makingModalloughy! ¡Aya! ¡ learning to get out! ¿Aguá en línea? Mother's Day, gente, todos LOLes me pouquinho, pero big Видí, students no� hace. ¡Vamos, ¿que trabajó? ¿O ¿Vamos, después, a surcada en fixedo? Sombar, llega y civil si, gore Jnash ji, se24 vengtes, tú car careers, ¡Suscríbete al canal! 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 No es que cualquier cosa. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que alguien es uniado no la la blu dres bien ¿Qué te haído de este álcool? ¿A el barrio? No, no. ¿A el café? ¿A el mall? ¿A el café? No, no, no. ¿No has acontecido? ¿Qué te ha dicho? ¿El hombre que te ha creado como la prensa del amor, ¿qué ha pasado con la prensa de la prensa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha captado el ball en el campo pero se vó al campo y no se le hubiera a la doubt? ¿Por qué? ¿Empire no ball también? ¿No te ha entendido? ¿No te ha entendido? ¿Te has escuchado? ¿De acuerdo? Yo solo estoy hablando en el flow. ¿De acuerdo con ella? ¿De acuerdo con ella? En este momento hay un desastre. ¿Vas a ir a la fighting? ¡Bien! ¿De acuerdo con ella? ¡Darling! ¡Sí, sweetheart! ¡De acuerdo! ¿Qué te digo? ¡De acuerdo! ¡Bien! ¿De acuerdo con ella? ¿De acuerdo con ella? ¿De acuerdo? ¡ mission se superbió! ¡Bien! ¡Vamos, sir! ¡De acuerdo con ella! Así, ¿No? Oh, ¿qué haces aquí? ¡Vamos a ver ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Marathi pori! ¡Oh, ya! ¡Marathi pori es inglés! ¿No sabéis? ¿Y con esto? Si se encontré el tapicord, no le damos a ver el cacete. Pero ¿cuál es el cacete? ¿Ese o el cacete? ¿Quién quiere escuchar el cacete? oh 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 the madam is ready the one you said inside there is a little dhapak dhap dhap is it? yeah sun, the moon, the rainbow in the sky nothing is more beautiful than your eyes everything else is a lie you are the heaven which makes its worth to die in so many words if you don't find a clue all i'm trying to say is oh i love you Se un día por qué es un minuto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Quien? Twinkle, twinkle, la han star, how I wonder con tu, ¿yar? ¡Abo, abo, 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 abo. ¿Cómo estáis? ¿Por qué te aclaro? ¡Hap, ap! ¿Clueve a la vuelta? No, no, no. ¿Bají que le iba a hablar con la barra? No me gusta. No me gusta. Me voy a resolver. Ok, voy a ir a la dress. No hay nada. No, 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 no. ¡Cajal como un poco de la flor! ¡Luca como un poco de la flor! ¡Cajal como un poco de la flor! ¡Cajal como un poco de la flor! ¡Baba, planche. No me voy a dejar. Si, si viste en este vestido, entonces usted sabe que el cartoon de una canción. ¿Por qué? Yo te voy a contar algo sobre ti. No se vestir en un dark glass y si no se vestir en un 6 black body. No se vestir. Remove your coat, remove your shirt. No try to show up that you have a style which you don't have and just go straight. ¿Es así? Sí. No, no, no. ¡Ah! 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 No no have a bucket. Halfway. , first time. Wow! We should work on this, right? Yes, sir. Here we are. Did you even go out? Can I get the menu cart, please? Uh.. I am sorry. ¿Qué es lo que pasa con el menú cart? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Los mirees de mi amigo. Es mi amigo de Rake Rao. Me han invitado a la en la wedding de la aniversaria. Cuando llegan ellos, nos mandan a la celebración de los dos. ¿Los mirees? ¡Nos mirees! ¡Los mirees! ¡Los mirees! ¿Eres ahí mismo? ¿Por qué se está haciendo mal? Si tu vizas a ver la suerte de ver el trinto, su espalda. ¡Oh, Dios! ¿Va a ver ahí? ¿De dónde está? ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Buenos, Mr. Rao! ¡Buenos, señor! Mi hijo Viraj, mi amigo Rao, Lalita, y... ¡Esto es mi hijo! ¡Gita! ¡Buenos, querida! ...Buenos. ¡Buenos, señorita, me巨man! ¡In servir de que... ¿Alo? ¡Me he visto a la que yo... ¡Parte mucho ¡ES está listo! ¡Argada! ¡Parte a mis, espéren! ¡Es que yo me vio en la cofé shop. ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Cantando que yo les vestí a la mujer por favoría, que era un uniforme del hotel de la invitación. es un uniforme oh sorry 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 i am really sorry see i didn't mean it why are you saying that one sorry is enough ok the girl how did you feel to make a rap for her hello mr raf kulkarni what a pleasant surprise what a pleasant surprise what a pleasant surprise what a pleasant surprise yes today you are looking at the party which is not the part that is what you like let me see huh Viraj my close friend my son is very lucky In fact, mi amigo me ha cambiado, es un buen niño. Es un buen niño, estudios, estudios, libros. Pero el problema es que no me ha visto. Mi amigo me ha cambiado, es un niño, pero ella se piensa por ella. y y y y y y y y La su pieza y su casa, su trabajo adiós. De hecho un bono. Su beate su hija es muy feliz. Su trazido un sienso de humor. Mr Rao, me quiero hablar con más leAS. Ley a hablar, Avinaj. Gente, nosotros le hemos de hacer la hosta de casa. ¡Ey! ¡Eso! ¡Apien ha hablado nuestra mente! Y suerte de que nosotros nos entendamos nuestra beate. ¡Una la la palabra! Sí, we keep in mind. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . y 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 ¡Ah! 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 ¿Allo? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué más te hacen? ¡Ah! 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 y 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 Ay, chindi peper, ¿andar qué vayas? Me... Várdigal, ¿vóa foto? ah y y y y y y y ah 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 tata la esta en realidad hasta me American pero cuando mi madre me ha visto en las manos de las manos de las manos como todo el mundo en las manos de las manos de las manos de las manos y en la cara de la cara y me parece que todo lo que todo lo pago en las manos solo no necesito ¿Puedo decir? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se hace esto? No me ha un seguimiento. Leader. Ruler. Emperor. ¿No? Emperor. Ella nos paga, se anima y así. Vamos a la saca… ¡Ahí! El pointing es inco. ¡Ay si volvió ahí! ¡Suscríbete! Followed me. Oh, vamos a ver. Vamos a ver. Oh, allo. Vuelve. ¿Qué hallo? Aquí. Hey, la. ¿Cómo se está? Cuando veas, al ver. Oh, ya. Oh, ay. Más, mía. ¿La madre? ¿La madre está enrolando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Májee! 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 ¡Hame un isllobuo mismo! ¿Mál Quiñ era porque te Justin ¡Májee… ¡Malo lo que saca usted! ¡Malo lo que saca esa sameidad! y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡DK4243 de是我! ¡Sarv Orange, ¡suscríbete! 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 ¡DK4243 de seas! y 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 las ah 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 tu town car Qué me pronuncié! Me dije que sigetan más sobre las ramas, ¡Aploware! ¡Jenerator! Sorry! Buen todo, ¡con estado. Lo demás, si hay una ampana? ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Hoy! ¡Uh! ¡Khal suspend! ¡Buelcamos, válcamos! ¡Ala, Lampis! ¡Ok! Murdovga, que es que se pongan... ¡Aquí, ¿tú? ¡Este! ¡Que hablo, ¡ cultura! ¡Cul, pul, pul! ¡Mata pape tap! Este es como que la playa, ¿verdad? me no que sí y el El Espíritu Santo 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 te quiero que no te vayas a ti el barbado la carl ma 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 oh hey la mujer ¿qué es que no? no 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 es muy difícil ay couldno m uda no so ¿Qué es una enfermedad que se conoce? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¿¿Y qué sucedió? ¡ ao la he rey de la madre, pero con el suamo no sient al aire. ¡ inertes abuelen para nuestra espacio. Las seis Sewistas pas même, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 and the other��cios. ¿Viraj? ¿Viraj? Sí, lo digo. 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 Sí. Sí, lo digo. Sí, lo digo. Sí, lo digo. No, no. Sí, lo digo. Sí, lo digo. No, no. 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 Okay, Mom. I have to pray that my friend? Because of that, the fear of death before my husband is gone, I havelong of the peace部. I will understand it that this was one我... If we had delivered that he could have won ... Another answer from me, Then I will not finish my hand. My friend, Para mí, para mí, ¿verdad? Pera, me dio suave. Me siento tan triste en este lado de todo el dolor. Pero creo que no estoy pensando. Me gustaría ver a feliz feliz de hacer. Yo soy de verdad, Pera. Sue, me quería que ayer sí pudiera sama. mi padre y mi hijo de la casa Ah, vení... Él está en el lado de mí. ¿Crees, no, papu? ¿Crees que yo voy a la higa? ¿Quién puedo preguntarle algo? Que le dé a mi nombre. Solo tu debes para hacer algo. Hazme mi la cabeza. Quiero ir a mi hijo. Ok... Quiero ver a mi vida. a a a a a a a ¡Papu! 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 ¡Papu!